Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para explicarles un nuevo método Para rotear mucha clase de dispositivos Android Smartphone y Tablets Desde nuestro propio terminal Android Sin la necesidad de necesitar de un PC O un ordenador personal Bien, esta nueva aplicación Es una APK que deberemos descargar directamente Desde los links que os voy a dejar en la descripción del vídeo Y tan solo tendremos que instalar en nuestro Android Bien, antes de instalarla Para toda la gente novata Os digo que tendremos que irnos a los ajustes de Android Y en la opción de seguridad Que está por aquí En la opción seguridad Tendremos que activar primero la opción de orígenes desconocidos Que como veis yo ya la tengo activada Bien, una vez activada esta opción Nos vamos a ir a donde hemos descargado el APK Y como lo veis lo tengo aquí La aplicación se llama e-Rot Pero el APK se llama Raw Master Su 2.1 Bien, le damos Y procedemos a decir que se instale la aplicación Yo la tengo instalada Pero igualmente le vamos a dar a instalar de nuevo Y este es el mismo proceso que vais a seguir en vuestro terminal Android Sin ningún problema vais a instalar la aplicación Una vez instalada Le vamos a dar a abrir Ya os aviso que yo como es lógico Mi terminal, el LG G2 Lo tengo roteado Y va a salir que está roteado Bien, vamos a darle a abrir La aplicación se va a abrir perfectamente Y va a hacer un scan de Android Yo como ya lo tengo roteado Le voy a permitir el acceso a ROT Y como veis aquí El muñequito sale riendo Diciendo que este Android ya está roteado Si no estuviera roteado El muñequito saldría triste Y tan solo tendríamos que darle al cuadrito de aquí abajo Donde pondría la palabra ROT Y bueno, pues dándole O sea, procedería a hacer el proceso De rotear nuestro terminal Android Hay que deciros que esta aplicación es válida Para versiones de Android 2.2 en adelante Hasta Android .4.4 Lo que quiere decir que para Android Lollipop No nos va a valer Ya os digo que esta aplicación Es una alternativa Esto que os quede bien claro Para esos terminales que no cuentan Con un método específico de roteo Por ejemplo El LG G2 En Android City vais a poder encontrar Un montón de tutoriales De como rotear el terminal Tanto si estáis en Android Jelly Bean O en Android KitKat Y por ejemplo Los terminales Samsung Samsung Galaxy S5 S4 S3 S2 Samsung Galaxy S Toda esa clase de terminales Cuentan con tutoriales propios O sea con métodos propios de roteo Es preferible Que buscáis el tutorial propio A vuestro dispositivo Y hacer el tutorial O la manera De roteo Tal y como se indica Que no encontráis un tutorial específico Para vuestro modelo de terminal Pues entonces podéis recurrir A Roadmaster Que es otra aplicación Que también os voy a dejar el link Aquí en este mismo En este mismo vídeo Que ya publica hace tiempo Que tampoco necesita De PC Y esta misma La cuestión es combinarlas Mirar el terminal que tenéis Que no tenéis Método propio de roteo Pues probáis con una Y si no funciona Probáis con otra El caso es conseguir Los permisos ROT Que nos va a permitir Sobre todo en terminales Con menos potencia O menos recursos Pues afinar un poco más Su rendimiento Valencia AUSS P essas AUSS 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 Gracias.